Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de COD Mobile. En este video les mostraremos cómo pasar el lote 3 de la actual temporada 10. Ok gamers, empezamos con el último lote de la semana, Operador Maestro. Empecemos la primera misión, usar operadores 4 veces en partida, siendo el mejor para esto los picos de gravedad. Ya saben, los amarillitos del terror que nos aplastan sin piedad, se recargan super rápido y podrán usarlos varias veces en partida, además de aplicar los siguientes consejos. Equípense un arma que dominen bien, además de ponerse la ventaja de línea dura que les dará más puntos y llenarán aún más rápido el operador. Pónganse rachas de activación rápidas como el carro, el drone y el misil, para así eliminar enemigos más rápido, esto también ayuda. Y por último empleen la combinación de punto caliente con Ross o Chipman, con todo esto terminarán rapidísimo la misión. La siguiente pide ahora en vez de usar, matar, y son 5 las víctimas, por lo que usar de nuevo los picos con los consejos anteriores será lo mejor. Además, los modos punto caliente y dominio son ideales, ya que agrupan a los enemigos en un mismo punto, y será mucho más fácil llevarse varios de una sentada, así que apliquen lo aprendido y capaz solo necesiten una partida. Con esto pasamos a otra misión que nos pide esta vez algo más específico, la colmena, es esa que tira mocos, así como cuando ustedes tienen gripe, la única diferencia es que estos van llenos de abejas y al pasar cerca de ellos nos matan. Equípenla en sus espacios frecuentes para que siempre la tengan a mano, con la ventaja y consejos anteriores podrán ser capaces de sacarla al menos unas 2 o 3 veces por partida, por lo que en un par de partidas lanzándola cerca o en los puntos de control para acumular varias bajas, será suficiente. Luego tenemos otra vez algo específico, esta vez es máquina de guerra o lanzapapas, y son 20 enemigos, de nuevo equípenla en todos sus espacios frecuentes y nos vamos, aquí la idea no es gastar toda la munición cuando la tengamos, lo ideal es esperar a que se junten y usar una sola carga para bajar a varios de una vez, luego buscarlos rápidamente y repetir, con esto aprovecharemos de mejor forma el operador y terminarán en una o dos partidas. Siguiendo después con máquina de muerte, es la ametralladora excesivamente grande que a muchos no les gusta usar, pero en este caso la forma más efectiva de utilizarla curiosamente no es de cerca, sino al contrario, a mediana y larga distancia, además no dejen pegado al disparador, administren bien sus balas y verán que con unas pocas a la distancia correcta bastará para eliminar al enemigo, de nuevo una o dos partidas y la completan. Pasando a la siguiente en la lista, la aniquiladora, este revólver ultramamadísimo que es el favorito de muchos, aquí lo mejor es emplear rost para tener mejor vista de los enemigos cuando la podamos usar y recordar que cuando la mira se ponga en roja es cuando será más certero el tiro, funcionando mejor a medianas distancias, de nuevo nos pide 20 por lo que quizás demoremos un poco, pero si aplican los consejos tampoco les tomará demasiado. Llegando finalmente a la última y ojo que esta pide la nueva actitud de operador igualador, aunque en el pase se llama nivelador y en la beta ecualizador, pero en fin, mientras se define su crisis de identidad, esta se saca al nivel 14 del pase de forma gratis y son las mini ametralladoras nuevas de la muerte, especialmente efectivas a corta distancia. Equípenlas y nos vamos a la combinación ganadora, aprovechan las esquinas y caigan por sorpresa a los enemigos, si están suficientemente cerca solo necesitarán un par de balas, no hace falta desgastarlas todas en una o dos víctimas, si administran bien sus cargas y aplican lo que hemos dicho hasta ahora terminarán en una o dos partidas. Con esto un skin de grado azul de la M16 será nuestra, además de terminar este lote y si han seguido las guías en orden también estarán al día con la temporada al menos por ahora. Ya con esto terminamos esta guía, si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema comentenlo o vayan a nuestro discord que está en la descripción, así los podremos ayudar mejor y conversaremos, síganos en nuestras redes y si les gustó el vídeo dejen un like, así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias!